Hola, ¿qué tal fanáticos y fanáticas de nuestro canal? A Chepati, que Dios y los santos estén con todos vosotros. Sí, hoy nos hemos venido hasta Reocín de nuevo, porque hoy es el Día de las Instituciones de Cantabria y aquí se celebra el acto principal. Muchas gracias. Miguel Ángel, Miguel Ángel, hay que recordar que el acto este lo organizó usted aquí por primera vez. Antes era una pequeña reunión en la Casa de Juntas y fue un gobierno señor el primero que sacó este acto a la calle. Como tantas otras cosas, me parece muy bien que lo recuerdes. Tú que has estado desde el primer día al pie de cañón, que recuerdes esta historia como otras tantas, donde hemos sido siempre los pioneros. Y ahora, cuidado, cuidado, digo cuidado, porque ya el alcalde, nuestro alcalde de Puente San Miguel, de Reocín, ya ha alargado una petición ante sectores del Partido Popular y algunos muy poderosos encabezados por la alcaldesa de Santander que quieren que esto no sea fiesta en Cantabria. O sea, que vamos a estar muy pendientes, no nos vaya a ocurrir como ocurrió con el Prito de los Valles, que salió adelante y unos cuantos años después nos lo volvieron a quitar en favor de Santander y no Cantabria. Estamos en esa coyuntura ahora complicada donde el PRC naturalmente va a dar la batalla porque costó muchísimo sacar que esto fuese día de fiesta en Cantabria para conmemorar un hecho que es el origen y la raíz de la realidad actual que somos. ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Buenos días, presidenta del Gobierno, presidenta del Parlamento, delegada del Gobierno, merinos, escribanos, alcaldes, autoridades, Asociación del Pleito, Coral San Miguel, vecinos, amigos, bienvenidos todos a la Casa de Juntas de Puente San Miguel. Permitirme que salude de una forma muy especial a nuestros flamantes merinos mayores, las Casas de Cantabria por el Mundo, con su portavoz, Serafín, de la Casa de Sevilla a la cabeza. Este reconocimiento surgió del encuentro que mantuvimos el pasado año en Potes, un compromiso que en el día de ayer hicimos realidad. Que hayáis aceptado esta distinción con tanto orgullo, para nosotros es un verdadero honor. Porque es muy sencillo sentirse cántabro viviendo en esta tierra tan maravillosa, con nuestras playas, nuestro paisaje, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones. Pero el trabajo que venís realizando durante tantos años para preservar nuestros valores como región y el cariño que demostráis por nuestra tierra y que, además, sois capaces de mantener generación tras generación, es digno de admirar. Nos ha hecho tanta ilusión entregaros este galardón como a vosotros recibirlo y que la pequeña Casa de Juntas de Puente San Miguel luzca en algún lugar privilegiado de vuestras casas, para que os anime y os dé fuerzas para seguir adelante y luchar por vuestra tierra desde tan lejos y contra todas las adversidades. Muchas gracias. Hoy conmemoramos que, tras un pleito que duró más de 100 años, el 28 de julio de 1778 se constituyó la provincia de Cantabria, en la Casa de Juntas de Puente San Miguel, sede hasta entonces de la Asamblea de la provincia de los nueve valles. Las actas de aquella época dicen de forma literal. En el lugar de Puente San Miguel, del Real Valle de Reocín, a 28 de julio de 1778, hallándose juntos en la Casa Consistorial de la provincia, ha excitado en los moradores de dichas villas, valles y jurisdicciones un eficaz y firme deseo de unirse en cuerpo de provincia, con el objeto de fomentar la virtud, estirpar el vicio, sostener con menos dispendio los intereses comunes, desterrar discordias y ser más útiles al Estado. Un discurso de hace casi 250 años, pero que no podría ser más actual. Son los mismos valores que nuestros vecinos demandan de las instituciones. Eficacia en la gestión, unidad y también humildad. Debemos ver la política como el privilegio que nos hayan elegido nuestros iguales para dirigir durante un tiempo la transformación de nuestros territorios. Porque lo importante no es recordar quiénes hicieron las cosas, sino lo que consiguieron hacer. Esa es la verdadera trascendencia que creo que, de algún modo, todos buscamos. Hoy no recordamos los nombres de esos representantes de las juntas que supieron entenderse y sobreponerse a sus diferencias e intereses personales para lograr el bien común, pero estamos profundamente orgullosos de lo que hicieron, orgullosos de ser cántabros, orgullosos de pertenecer a un pueblo reivindicativo y que no se ha conformado con las normas preestablecidas. Hoy es un día de fiesta y, por ello, también quiero agradecer el apoyo que hemos recibido tanto del Gobierno como del Parlamento, no solo a nivel económico, sino también con sus trabajadores, que, junto con los nuestros, hacen que todo esto sea posible. Así que, por ello, ahí va nuestro agradecimiento para todo el personal que ha trabajado de forma incansable durante estos días. Pero para que este día de fiesta continúe y se haga cada vez más grande, este día en el que todos los cántabros rememoramos nuestros orígenes, le pido aquí a la señora presidenta del Gobierno, junto al que fue el primer Parlamento de nuestra historia, que este día tiene que ser festivo en toda Cantabria. Este día sirva para recordarnos a todos los cántabros cuáles son nuestras raíces y lo orgullosos que debemos estar de esta Cantabria que hemos conseguido entre todos y que también entre todos tenemos que defender. Amigos, disfrutad, orgullosos, como cántabros de nuestro origen, hoy, 28 de julio, Día de las Instituciones. ¡Viva Cantabria! Muchas gracias. Y este es el momento en el que vamos a escuchar al Merino Mayor, aunque deberíamos de hablar en plural, porque él representa a las casas de Cantabria, a todas las casas de Cantabria. El señor Serafín Fernández Vallejo, que es presidente de honor de la Casa de Cantabria en Sevilla, socio fundador de esta casa, presidente de la Federación Sevillana de Bolos y también ha sido, ha ostentado y ostenta el título de Jándalo Distinguido. Él representa aquí y ahora a todas las casas de Cantabria. Don Serafín Fernández Vallejo, toma la palabra. Excelentísimas autoridades, presidenta del Gobierno de Cantabria, vicepresidente del Gobierno de Cantabria, alcalde de Reofín, compañeros y compañeras de todas las casas regionales, os quiero, y señoras y señores, simplemente aquí estamos en un día yo creo que bastante importante de las instituciones de Cantabria y creo que el hecho de estar aquí todas las casas de Cantabria y que haya habido un reconocimiento, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Orsín hacia ella, es una deuda, digamos, digamos así, de que había con todas las casas de Cantabria en el mundo. La casa de Cantabria en el mundo, se suele decir, ¿no?, que somos embajadores, ¿no?, de Cantabria en donde estamos establecidos. No, pues sí, lógicamente cumplimos como tal embajadores de Cantabria en todas las manifestaciones y refiriéndonos y refiriéndonos a Cantabria y en todo su espectro de diseñar para que Cantabria esté en donde estamos, reconocidos allí como casa de Cantabria, está expuesta en todo, ¿no? Y, pero, resulta que esa palabra de embajadores, ¿no?, de Cantabria en el mundo tiene que tener un doble significado, ¿no? El significado es que, por una parte, nosotros, y creo que cumplimos, ¿no?, con destreza y con mucho, el ser embajadores de Cantabria en nuestro territorio respectivo. Pero no somos correspondidos por igual, ¿no?, por las instituciones de Cantabria. Digo, no es un conjunto, vamos a ser coherentes y sinceros, no es un conjunto, pero sí es verdad que donde estamos establecidos, ¿no?, lógicamente cuando hay algo que hacer en esa, ese área donde tienen establecida una embajada, lógicamente había que informar, había que estar con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están trabajando todo el año, no están trabajando todo el año. Y, entonces, vamos a decirlo, yo me incluyo entre ellos, ¿no?, nos sentimos un poco dolidos, ¿no?, de que cualquier representante que para nosotros es importante, que para nosotros es un poco el día a día, ¿no?, que vosotros vayáis allí donde estamos establecidos y pase de nosotros, es muy lastimoso, ¿no?, y muy lastimoso porque en realidad llevamos mucho peso encima. Las casas no son una cosa efímera, no son una cosa así, no, no, las casas son una cosa muy fundamental, ¿no?, se jastan de decir, ¿no?, lo que desarrollamos, lo que… y es que es verdad, no son palabras vagas ni son esto, no, no, es que la realidad es esa. Nosotros dedicamos nuestro tiempo, nuestros caseres, nuestras familias, bueno, infinidad de cosas, que lógicamente muchos de vosotros también lo hacéis, ¿eh?, en vuestro respectivo puesto y en todo esto, pero que también queremos que se recogíen lo que hacemos. Bueno, pero yo creo que sí realmente hoy tenemos que estar orgullosos todas las casas de reconocimiento que se nos han propiciado, ¿no?, y lógicamente esto es un acicate, si es que cabe, ¿no?, para seguir trabajando y llegar hacia adelante. Voy a terminar, creo, con una expresión que yo digo, yo soy sevillano, ¿no?, que algunos pues estarán también diciendo, bueno, ¿y este qué pinta aquí?, ¿no?, pues sí, todos los sevillanos de hijos de padres cántabros, ¿no?, y tíos cántabros, donde me inculcaron todo el cariño, todo el amor y toda la decisión que tengo en Cantabria, ¿eh?, y por eso estoy aquí, no por otra cosa, sino porque he desarrollado esto que me han dado y me han penetrado. Entonces, voy a terminar. Sevilla, la quiero con el alma, la quiero con el corazón. A Cantabria, la quiero con el alma porque el alma nunca se muere. Gracias. Bien, señoras, señores, en este momento, pues un momento es especial porque vamos a vivir, a ver, a vivir la recreación del acta de constitución de la provincia de Cantabria, a cargo de la asociación Los Nueve Valles, que lo van a representar a partir de este momento. En el lugar de Puente San Miguel, a 28 de julio de 1778, da comienzo la Junta General, presidida por don Juan Antonio Fernández de Terán, alcalde mayor en representación del Real Valle de Cabuérniga, don Francisco Cayetano de Iglesias y los Ríos, diputado general del Real Valle de Cabuérniga, y don Juan Francisco de Quijano y Castañeda, diputado del Real Valle de Riocín. Os he convocado hoy, ante el deseo manifestado en juntas anteriores por las villas y jurisdicciones de las Asturias de Santillana, de unirse a la provincia de los Nueve Valles, formando un único cuerpo de provincia. Hallándose reunidos en la Casa de Juntas de la provincia, los representantes de los Reales Valles de Afroz de Lloredo, Cabezón de la Sal, Cabuérniga y Reocín, pertenecientes a la provincia de los Nueve Valles, se unen los diputados de las jurisdicciones ocientales de... Villa de San Vicente de la Barquera, Coto de Estrada, Riva de Deva, Peñamellera, Peñarrubia, La Masón, Río Nansa, Valdáliga y la provincia de Liébana. ¿Y los diputados de las villas y jurisdicciones del sur? Villa de Santillana, lugar de Viernoles, Villa de Cartes, Valle de Buelna, Valle de Cieza, Valle de Iguña, y las villas de San Vicente y Los Llares, Villa de Pujallo, Villa de Piedeconcha y Bárcena, Valle de Anievas y Valle de Toranzo. Tiene la palabra el diputado representante del Real Valle de Valdáliga. Señores diputados, es inaceptable que se nos exija contribuir a la construcción del puente de Miranda, como impone la orden del Intendente de Burgos, cuando este mismo año hemos sufrido en nuestros valles, villas y jurisdicciones tremendas inundaciones, de tal forma que desde el nacimiento de los ríos hasta el mar no ha quedado puente alguno en pie, ni de madera, ni de piedra, ni molino, ni presa. Si como es deseo de todos conseguimos unirnos, seremos más fuertes para autogobernarnos y así destinar los recursos necesarios al arreglo de los daños causados por las inundaciones y reparar los puentes, los molinos y las presas de nuestros valles. Muy bien. Unidos seremos más fuertes. Unidos seremos más fuertes. Señores diputados, tenemos un grave problema en nuestros valles, que todos juntos debemos hacerle frente. Se están cometiendo cantidad de robos por bandidos y ladrones. Y no se puede transitar por los caminos ante el peligro de ser asaltados. Muchas veces se ha echado la vida ante la desidia de los pueblos. ¡Justicia para el pueblo! En los caminos de nuestros valles ocurre el atismo. Visitar por el camino real para llevar la gana, el trigo y la ira al cuerpo de Santander se ha convertido en un peligro continuo. ¡Y nadie hace nada! ¡Unidos seremos más fuertes! ¡Claro que sí! ¡Unidos seremos más fuertes! ¡Por la unión! ¡Por la unión! A la vista de estos hechos y en conocimiento de los favorables efectos que regularmente produce la concordia y la buena armonía de los pueblos, ha excitado en los moradores de dichos valles, villas y jurisdicciones un eficaz y firme deseo de unirse en un cuerpo de provincia con el único objeto de fomentar la virtud, estirpar el vicio, sostener con menos dispendio los intereses comunes, desterrar discordias e inquietudes y ser más útiles al Estado. Redactaremos ahora las ordenanzas de la provincia que si merecieran la real aprobación, como lo esperamos, serán de cumplimiento en la provincia de Cantabria. Si, además de las jurisdicciones que ya están convenidas, alguna otra quisiera entrar en esta unión, serán admitidas sujetándose a la observancia de dichas ordenanzas por medio de diputados que envíen con igual voz y voto en la Asamblea. Una vez redactadas y leídas las nuevas ordenanzas, quedan aprobadas por consenso de todos los presentes. Hoy, 28 de julio de 1778, en la Casa de Juntas de Puente San Miguel, queda constituida la provincia de Cantabria. ¡Viva la provincia de Cantabria! ¡Viva! Escribano. Yo, don Vicente Xavier de Argomedo, escribano de la Casa de Juntas de la muy noble y real provincia de los Nueve Valles, de las Asturias de Santillana, doy fe de lo que hoy aquí, 28 de julio de 1778, se ha aprobado. ¡Se levanta la sesión! ¡Viva la provincia de Cantabria! ¡Viva! Todo eso un 28 de julio y por eso hoy celebramos nuestro día. Ahora vamos a escuchar el poema ganador del segundo concurso de poemas, el pleito de los valles, que se organiza aquí en Riofín. y nos lo va a leer precisamente su autora, que está con nosotros. Alma María Álvarez Cruz, es la autora de este poema que se titula El eco de los valles. En la sombra de Riofín, donde el viento canta, se alza el eco de los valles, un canto de antaño, pleito de nueve corazones, de pasiones en el viento, donde el pasado se alza, orgulloso y altanero. 146 años de batallas de derechos y tierras, nueve valles se alzaron, con fervor, esperanza, contra el yugo de señores, contra el peso de cadenas, en un clamor de libertad, en una lucha sin fin. Así, los nueve valles, con sus ríos y montañas, son reflejo de un alma, fragmentada y entera, donde el orgullo se alza, como torre en el crepúsculo, y la nostalgia se cuela, como niebla en la alborada. Nueve valles unidos, por justicia y sangre, dejaron el sello de su lucha, en la piel de la tierra, en un pleito sin descanso, donde el amor y la guerra, se fundieron en un todo, en la esencia de su ser. Porque en la lucha de antaño, en el pleito y la calma, se forja la identidad, entre sombras y luces, y el pasado, orgulloso, es la llama que arde, en el corazón del hombre, en su eterno devenir. Así, en Rocín, donde el pasado es presente, donde el sueño y la vigilia, se entrelazan sin tregua, se alza el canto de los valles, en un himno interno, y el hombre, en su esencia, busca su propia voz. Porque en el pleito de los nueve valles, donde la justicia aclamó, se forjaron los cimientos, de una tierra indomable, donde el pasado resuena, como eco en las montañas, y el futuro se nutre, de su espíritu inmortal. Este es el momento, en el que escuchamos, la intervención, de la delegada del gobierno, en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego. Presidenta del gobierno de Cantabria, Presidenta del Parlamento de Cantabria, Alcalde de Reufín, Medinos Mayores, querido Serafín, Alcaldes, Alcaldesas, Autoridades, buenos días, a todos y todas. Hoy es un día especial, para nuestra querida región, Cantabria. Un día en el que celebramos nuestra historia, y sobre todo nuestro futuro, porque Cantabria es una región de primera. Lo avalan los hechos. Disfrutamos de una de las mejores calidades de vida del país, con ciudadanos que se sienten seguros y protegidos. Contamos con un sistema educativo de excelencia, fruto de años de políticas progresistas, y tenemos una de las tasas de paro más bajas del país. Y lo mejor está por llegar. Nos encontramos inmersos en la mayor transformación de nuestras comunicaciones del siglo XXI, con la renovación integral de la red de cercanías, la conexión de la alta velocidad con Madrid, la ampliación de la autovía que une Santander y Torre la Vega, y la mejora del desfiladero de la Armida. Solo estos cuatro proyectos suponen una inversión de más de 3.000 millones de euros. Pero no nos quedamos ahí. El soterramiento de las vías del tren en Torre la Vega ya ha comenzado, y la integración ferroviaria de Santander lo hará muy pronto. Además, nuestro puerto de Santander está recibiendo inyecciones millonarias para impulsar su actividad y la mejora de su competitividad. Obras que generan incomodidades y afecciones, pero que sin duda merecerán la pena. Todos estos proyectos son solo algunos ejemplos del impulso sin precedentes que Cantabria está recibiendo por parte del Gobierno de España. El compromiso con Cantabria es evidente. Los datos son irrefutables. En 2023, la licitación de obra pública del Estado en nuestra región alcanzó la cifra de 250 millones de euros. Solo en cercanías, el Ministerio de Transporte se invirtió el año pasado más que entre 2011 y 2018. Sin embargo, centrarse solo en las infraestructuras sería una visión corta. Los fondos europeos logrados por el Gobierno de España están nutriendo a nuestro tejido empresarial. Más de 20 millones de euros para la digitalización de nuestras pymes. 30 millones de euros para iniciativas tractoras en materia de sostenibilidad, como la de Solvay. El apoyo financiero a Siemens Gamesa. Los 28 millones para proyectos de movilidad sostenible. Otro tanto para transición energética. Un modelo de país que vertebra nuestro territorio. Una agenda transformadora que se despliega por toda Cantabria. El compromiso del Gobierno de España con Cantabria es, sin duda, un compromiso de país. Estas inversiones impulsan el dinamismo económico y empresarial de nuestra región. Cantabria debe trabajar para aprovechar la buena marcha de la economía española, la confianza de los inversores, el buen ritmo del mercado laboral y la potencia de nuestras empresas para mejorar la competitividad y fortalecer nuestra economía y empleo. En un país donde estamos en generación récord de empleo, más de 21 millones y medio de trabajadores y la menor tasa de paro de los últimos 15 años, Cantabria no puede retroceder. La política democrática va mucho más allá. Se basa en cuidar a la gente, impulsar la prosperidad con justicia social y ampliar los derechos de las personas. También significa consolidar los avances logrados y estar a la vanguardia de los retos que nos esperan, el cambio climático, la inteligencia artificial, el envejecimiento de la población, el fortalecimiento del sistema sanitario, el acceso a la vivienda, la lucha contra la desinformación. Y no podemos olvidar una de las mayores injusticias de nuestro tiempo, el machismo. La violencia de género que debemos erradicar de una vez por todas. Mi compromiso para combatirla y contra el discurso negacionista es firme. Desde que en 1778 se aprobaron las ordenanzas de Cantabria, germen de nuestra autonomía, nuestro sentimiento de pertenencia permanece intacto, como bien reflejan las casas de Cantabria, que hoy recogen este merecido reconocimiento. Enhorabuena. Nuestra identidad, nuestra cultura, el orgullo de ser cántabros permanece inalterable. Nuestra sociedad se ha evolucionado. Quiero hablarles también de los nuevos cántabros y cántabras, de la Cantabria abierta, diversa y tolerante con la que me identifico. Samuel, un menor no acompañado de origen camerunés, al que tuve el honor de defender como abogada del turno de oficio, representa a la perfección este nuevo espíritu cántabro. Un joven que trabaja, que tiene sueños y miedos. Ha pasado por situaciones que ninguno de nosotros podríamos soportar. No seríamos capaces de soportarlo. Su resistencia, sus ganas de futuro, su mirada llena de esperanza, esas ganas de tener una vida digna, ser un vecino más, trabajar, son un ejemplo para todos. La mayor crisis que afrontamos no es la migratoria, sino la crisis moral que pretenden imponernos aquellos que solo ven un mundo monocromo y excluyente. La solidaridad es un valor fundamental del pueblo cántabro y no podemos permitir que nos lo arrebaten. Canarias, Melilla y Ceuta son España. La patria es hacerse cargo y se construye con hechos. Solo hace dos años acogimos a muchos más de 1.500 ucranianos y ucranianas. Nuestra historia y nuestra gente está plagada de historias llenas de solidaridad. Ya sea y donde debemos vernos reflejados. En la solidaridad y no en el odio. Estemos a la altura de la solidaridad de los cántabros y las cántabras. Por una Cantabria próspera, abierta, trabajadora, innovadora, solidaria y justa, sigamos construyendo Cantabria juntos. Y por eso acabo con una pregunta que hace tiempo que me hago. ¿Por qué la vida de un niño o niña migrante tiene menos valor que la vida de mi hijo o de mi hija? En esa respuesta también está la Cantabria que queremos ser. Muchas gracias y feliz Día de las Instituciones. A continuación toma la palabra la presidenta del Parlamento de Cantabria, doña María José González Revuelta. Presidenta de Cantabria, delegada del Gobierno, alcalde del Real Valle de Río Zín, autoridades, señoras y señores. El Día de las Instituciones se estableció para conmemorar la voluntad del pueblo cántabro de unirse en una comunidad política bajo el nombre de Cantabria. En aquellos días, en julio de 1778, se trataba de crear una provincia a partir de un grupo inicial de valles. El nombre de Cantabria, que se había venido conservando desde tiempos inmemoriales, venía entonces justificado aún con más energía por algunas obras eruditas. La más destacada de ellas, la del padre Agustino Enrique Flórez, que había sido publicada diez años antes. En ella se demostraba a los cántabros modernos la continuidad de sus valles y montañas con la geografía de la Cantabria descrita en las fuentes clásicas de griegos y romanos. Había, pues, no sólo una vocación de futuro, sino también la conciencia de una historia muy profunda en el tiempo. No podían imaginar entonces los reunidos en esas juntas de Puente San Miguel, lo cerca que estaba de ellos, sepultado en una cueva, el testimonio de un arte de máxima antigüedad, medible no en dieciocho siglos, sino en ciento ochenta siglos. Por ello hemos de recordar siempre la vinculación con Puente San Miguel de esa gran figura emprendedora y científica que fue Marcelino Sanz de Sautuela, que descubrió las pinturas de Altamira hace ahora 145 años. Junto a él debemos recordar también con gratitud a los pioneros en el descubrimiento de una realidad de trascendencia mundial, y de la que nada sospechaban ni los más antiguos cronistas de las historias cántabras, pero que hacen de Cantabria un lugar especialísimo en el mundo. Pero si en 1778 se declamaba el nombre de Cantabria no era por el arte paleolítico, sino porque desde la antigüedad estaba asociado este nombre al valor, a la nobleza, a las virtudes de los hispanos, pero ante todo a su deseo de autogobierno. El cántabro de la antigüedad era el hispano modelo, compendio de vehemencia y resistencia, pero también de espíritu de libertad. Ese nombre, el de Cantabria, daba especial ánimo y orgullo a nuestros paisanos del siglo XVIII, un siglo sin el cual no se entendría la Cantabria actual. Conovistado y categoría de ciudad en Santander, consulado de mar y tierra, el libre comercio con América, el camino de las harinas o de Reynosa, la puesta regia por el puerto de Santander con proyectos de ampliación de muelles y en Sánchez Urbano o el desarrollo industrial con empresarios de gran renombre. Un siglo, pues, decisivo, un salto de la historia. Un siglo en el cual se quiso ya clarísimamente formar un cuerpo de provincia con nombre Cántabro, que tomó como referencia lo que había como formas de gobierno en las vecinas Asturias y Vizcaya. Aquel intento no obtuvo éxito inmediato, pero ya en 1822 sobre el papel y en 1833 en la realidad, nacerá la provincia, aunque con el nombre de Santander, más por política general del gobierno español que por deseo de los montañeses. En la próxima década se habrá de celebrar el bicentenario de esa efeméride determinante para nuestra tierra y cuya semilla se sembró precisamente aquí, en esta Casa de Juntas de Puente San Miguel. Aquella provincia del siglo XIX es la que se habría de convertir finalmente en la autonomía de Cantabria que hemos venido ejerciendo durante los últimos 42 años. Autoridades, señoras y señores, en la tarde de ayer tuvimos la oportunidad al hacer entrega al Ayuntamiento del Real Valle de Reocín de la bandera que ondea hoy en esta ceremonia de felicitar a las Casas de Cantabria, Merino Mayor, de esta conmemoración de 2024. Los cantabros hemos sido emigrantes por vocación o por necesidad. El horizonte del mar abierto y la línea alta de la montaña invitaban a aquellos emprendedores a probar suerte más allá. Larga es la nómina de los montañeses que dejaron aquí sus vidas para buscar un futuro mejor, lejos de los suyos y de su tierra querida. Historias personales coronadas unas por éxito y otras no tanto. Sin el inmigrante no existiría el indiano ni el jándalo, figuras esenciales del desarrollo de Cantabria por su influencia positiva en sus lugares de origen. Pero la emigración no es solo cosa del pasado. En la actualidad se sigue emigrando, aunque de manera muy distinta. Porque en Cantabria durante mucho tiempo no se ha acertado a dar cauces de vida a todos. Es algo que ha venido afectando especialmente a una juventud muy preparada, a sus familias y también a la sociedad cántabra en general. Confiamos en que su talento los hará triunfar y labrar su destino, pero lamentamos que ese capital humano no se esté empleando aquí, en nuestra tierra, en su tierra. Por tanto, como instituciones tenemos una doble responsabilidad. La del reconocimiento a los que han salido y siguen sintiendo Cantabria muy hondamente, manteniendo los lazos con las comunidades cántabras en el exterior. Y la de producir más oportunidades para que la emigración por obligación sea mínima o inexistente, creando una Cantabria de las oportunidades en el interior. Ojalá que cuando lleguen nuevas efemérides podamos decir que estamos alcanzando esas metas. Finalizo ya felicitando a las casas de Cantabria en este día tan especial para ellos. Desde el Parlamento queremos hoy, a través suyo, enviar un abrazo a todos los cántabros de otras regiones y países. Un abrazo de la Madre Cantabria, como a nuestro himno proclama. Autoridades, señoras y señores, muchas gracias y viva Cantabria. Cierra el turno de intervenciones la presidenta de Cantabria, María José Sáez de Burogada. Presidenta del Parlamento, delegada del Gobierno, alcalde de Berreocín, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, fiscal superior en funciones, merino mayor, queridas casas de Cantabria, escribano de los Nueve Valles, autoridades civiles y militares, señoras y señores. Es un inmenso honor dirigirme a todos ustedes el día en el que los cántabros celebramos la suerte de sentirnos parte de esta maravillosa tierra y también nuestras instituciones de autogobierno. Hay lugares a lo largo y ancho del mundo que definen lo que somos, lugares que dan fe de nuestros orígenes. Y Cantabria, tal y como la conocemos hoy, tiene aquí el suyo, en esta casa de juntas, de puentes, San Miguel, que simboliza lo que fuimos y marca cada año, en esta cita imprescindible, lo que queremos ser. Quiero dirigirme en primer lugar a nuestro merino mayor, a las casas regionales, que llevan con orgullo el nombre de Cantabria por todo el mundo. El mismo orgullo que sentimos desde Cantabria por vosotros y por todo lo que hacéis para mantener vivo ese amor por ser cántabro, por todo lo que hace única a esta tierra y a su gente. Y es que nadie como los cántabros que han tenido que salir de su tierra para saber apreciar desde el cariño y la distancia sus muchos valores. Hombres y mujeres que, a pesar del paso del tiempo y de los kilómetros que les separan de los valles verdes, de la fuerza del Cantábrico y de nuestra riqueza cultural, nunca jamás se olvidan de su origen, de su casa, de su hogar. Que son un emocionante testimonio de fidelidad a unas raíces, a una historia y unas tradiciones. Son 26 casas y centros. Y creo que lo justo en un día como hoy es decir sus nombres. En América, Buenos Aires y Rosario en Argentina, Temuco y Valparaíso en Chile, Camagüey y los dos centros de La Habana en Cuba, y la Casa de Cantabria de México. Y en España, Aragón, Baracaldo, Barcelona, Burgos, Cádiz, Eibar, Ibiza, La Coruña, Las Palmas, Lérida, Logroño, Madrid, Mallorca, Navarra, Sevilla, Tenerife, Valencia y Valladolid. ¡Qué grandes embajadores por Cantabria! Y qué lejos han llegado las raíces de una región tan pequeña. En las casas de Cantabria se dan la mano la ayuda mutua y la preservación del espíritu regional. Todas, las más antiguas y las más modernas, comparten ese sentimiento de cooperación entre paisanos y el cuidado de la cultura de origen en sus diversas diferentes vertientes y manifestaciones. Sois literalmente una prolongación de nuestra comunidad en el exterior. Hacéis una labor encomiable manteniendo viva la llama del espíritu regional, de un hogar común que compartimos en el recuerdo con nuestros antepasados, la llama de las videncias colectivas que nos unen en un sentimiento de identidad y pertenencia, haciéndonos miembros de una gran familia. Gracias. Gracias por ese trabajo de llevar día a día las riendas de una organización que no es fácil. Por el cariño y la alegría que ponéis en vuestras actividades. Por cuidar de la herencia cultural que va pasando de generación en generación, a pesar de las dificultades de los nuevos tiempos. Vuestra labor al frente de las casas de Cantabria merece nuestra eterna gratitud y también el aplauso de todos nosotros, como hacemos hoy aquí, al reconoceros Merino Mayor de 2024. Felicidades en este día en el que conmemoramos el nacimiento de la provincia de Cantabria, germen del nacimiento de nuestra comunidad autónoma. Una comunidad autónoma que os debe mucho y que nunca os olvida, que nunca os dejará atrás. Podéis estar seguros, trataremos de seguir mejorando, podéis estar orgullosos. Hoy todos nosotros tenemos que celebrar el orgullo de sentirnos cántabros, porque Cantabria es obra de todos, obra de su pueblo, de su talento, su trabajo y su pasión. La autonomía la ganó la inmensa mayoría de los cántabros, que sin distinción de ningún tipo, creyeron en su tierra con entusiasmo y sin miedo a las dificultades, contribuyendo a la aparición de una conciencia propia y concibiendo la defensa de Cantabria como una suma de voluntades. Creo, honestamente, que nuestros antepasados, aquellos junteros de 1778, estarían razonablemente satisfechos de comprobar el elevado nivel de autogobierno que hemos logrado en este tiempo, manteniendo, además, la lealtad y la unidad con el proyecto de una España común. Como creo también que estarían ciertamente preocupados ante la posibilidad de que ese proyecto pierda el valor de la reciprocidad, la igualdad y la solidaridad por las concesiones a quienes pretenden desvirtuarlo. Estoy segura de que, como la inmensa mayoría de nosotros, levantarían muchas manos en contra de la desigualdad y los privilegios y nos pedirían que estuviéramos vigilantes ante la desfiguración del Estado de las autonomías, en competencia y, sobre todo, en financiación. Son vigilantes y también unidos para defender el interés general de Cantabria. Como presidenta de Cantabria me gustaría ver a todos unidos sin excepción, unidos en la defensa de una nación de iguales, porque los cántabros no somos españoles de segunda, somos españoles y punto. Señoras y señores, no podemos consentir que la España desigual siga creciendo y, para eso, apelo una vez más a la unidad de todos y la suma de esfuerzos. Y apelo también al patriotismo regional, porque hay asuntos que, de forma incuestionable, responden al interés general de Cantabria en los que todos, y digo todos, hemos de remar en la misma dirección. Nuestras legítimas aspiraciones como región pasan por mantener nuestra posición en el sistema de financiación autonómica. Y es que Cantabria no puede perder un solo euro de financiación que recibe, pero tampoco puede recibir un euro menos de lo que va a necesitar. Pedimos multilateralidad, porque en los asuntos de Estado no caben diálogos bilaterales, singulares ni secretos a dos. Defendemos la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, porque ninguna debe perder, o si ustedes lo prefieren, todas debemos ganar. Y exigimos garantía de acceso a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos, del coste efectivo de los servicios, porque no se puede utilizar el sistema de financiación autonómica para comprar poder y votos, en lugar de para garantizar unos servicios iguales para todos los ciudadanos vivan donde vivan. Nuestras legítimas aspiraciones como región pasan también por solucionar nuestras muchas carencias en materia de infraestructuras, por combatir las amenazas que recaen sobre nuestra industria electrointensiva, que necesita competir en condiciones de igualdad, y sobre sectores estratégicos como el ganadero, tras la protección del lobo, o por dar solución a la clamorosa falta de planificación y de profesionales en nuestra sanidad pública. Creo que merece la pena que lo defendamos todos juntos. Insisto, los cántabros no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie. No podemos aceptar un trato distinto entre ciudadanos que deben ser iguales y no vamos a consentir ventajas a medida que supongan discriminación o desprecio hacia nuestra región. Los junteros de los Nueve Valles son el mejor ejemplo de que la unidad es fortaleza. Seamos fieles a su legado, a nuestra historia, a nuestra voluntad de autogobierno, a la idea de una España de iguales en convivencia y en libertad y defendámoslo. Señoras y señores, hace dos días se encendió en París la antorcha olímpica, que simboliza la continuidad entre los antiguos Juegos de Grecia y los modernos, uniendo pasado y presente con un mensaje de paz y de unidad. Participan 11 deportistas cántabros que buscan ampliar un palmarés que a todos nos llena de orgullo, porque ellos son el mejor ejemplo de lo que somos capaces de hacer cuando nos lo creemos y nos lo proponemos, porque demuestran el talento cántabro. Nuestra capacidad de sacrificio y de superar retos y también el resultado de la cultura del esfuerzo. Más rápido, más arriba, más fuerte. Quítius, altius, fortius. Este lema olímpico lo es también de nuestro desarrollo regional, de nuestro proyecto de avance económico, social y cultural para Cantabria. Queremos avanzar deprisa. Queremos llegar más alto que nunca. Queremos ser más fuertes y resilientes en un mundo de cambios y también de incertidumbres. Una comunidad imparable, unida y abierta, sin complejos, ajena a cualquier otro interés que no sea su legítima aspiración de prosperidad y deseosa de contribuir al desarrollo de España. Nos hallamos inmersos en la etapa inicial de un profundo cambio en la vida de Cantabria, que será un cambio para bien, un gran salto adelante. Pero nadie sobra, nadie sobra en este camino hacia la Cantabria que todos queremos. Una Cantabria pujante y próspera, con más oportunidades para todos. Las expectativas de crecimiento económico y del empleo son alentadoras. Crecemos y convergemos. Tenemos en marcha un volumen de inversión pública sin precedentes y el horizonte de las inversiones privadas se ensancha cada día. Hemos emprendido un proceso de modernización y empezado a enderezar nuestros servicios públicos esenciales, poniendo el foco en una política sanitaria que dé a los cántabros la asistencia que merecen y resuelva de una vez por todas los conflictos profesionales y las listas de espera. Y avanzamos, estamos avanzando. Estamos aplicando racionalización y eficiencia en la gestión y en el funcionamiento de la Administración. Una Administración con tiempos más acordes a los de la empresa y a los de los ciudadanos. Y apostamos como nunca por el diálogo político y social. Ahora tenemos un proyecto compartido, un proyecto de región para todos. Y me atrevería a decir que la palabra más repetida en el último año en Cantabria es pacto. Pacto de presupuesto, pacto para la sanidad, pacto con el sector ganadero, pacto para la justicia, para la educación, para la universidad. Un altísimo porcentaje de votaciones parlamentarias se resuelven por unanimidad o por abrumadora mayoría. Hay una relación fluida y leal, basada en el respeto y la equidad con los 102 ayuntamientos de Cantabria, que son claves, una pieza clave en la vida de nuestra comunidad. E incluso estamos siendo capaces de entendernos con la Administración general del Estado. Y para muestra un botón, porque tras meses de negociación hemos alcanzado un acuerdo, un importante acuerdo en la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la comunidad autónoma para dar por resueltas las discrepancias sobre la modificación de la ley del suelo, y para dar por concluida cualquier controversia al respecto. Es decir, el régimen de construcción de la vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico en Cantabria está ya fuera de discusión y ha sido avalado, bendecido por el Gobierno central. El camino de la seguridad jurídica está despejado. Una excelente noticia en un día como hoy, en el que además hay aquí tantos alcaldes, que sirve para poner en valor la utilidad y la eficacia de nuestras instituciones. Y detrás de esta actitud constructiva, señoras y señores, está nuestro compromiso incrementable con Cantabria, el de todos, porque las legítimas diferencias de opinión no pueden ser excusa para enrocarse y no trabajar por la mejora de nuestra tierra. Estamos abordando todos los déficits de esta tierra desde todos los frentes y es el momento de arrimar el hombro para que el cambio se acelere. La sociedad de Cantabria funciona, el Gobierno de Cantabria funciona, los ayuntamientos de Cantabria funcionan, pero para llegar más rápido, más arriba y más fuerte, necesitamos un Gobierno central que funcione, que también funcione, que no sea un obstáculo para que los grandes proyectos y desafíos de Cantabria se puedan abordar por su debilidad y sus concesiones a los independentistas. La situación política del país nos afecta y nos incumbe, porque la quiebra de la igualdad entre españoles y la solidaridad entre regiones puede dar lugar a una España a dos velocidades donde se pretenda relegar a nuestra comunidad autónoma. Los riesgos y las amenazas son evidentes, privilegios económicos unilaterales y un sistema de financiación autonómica que rompa nuestro estatus quo y nos perjudique. Una menor inversión del Estado en las infraestructuras estratégicas que necesitamos para impulsar nuestro crecimiento y ganar en competitividad, y un deterioro de la seguridad jurídica que amenace el pulso de nuestra economía. Necesitamos un Gobierno que gobierne y lo haga para todos. Necesitamos acción legislativa y presupuestos generales del Estado. Y necesitamos instrumentos de diálogo y políticas de cooperación con las comunidades autónomas, también con la de Cantabria. Nosotros buscamos siempre el acuerdo y la leal colaboración con todas las administraciones, nunca, jamás, el conflicto. Pero si no se respeta y no se atiende a Cantabria, este Gobierno no se va a quedar callado ni parado. que nadie tenga la menor duda. Me pondré de acuerdo con quien me tenga que poner, se entienda o no se entienda, guste o no guste, me pondré de acuerdo con quien me tenga que poner para proteger el bienestar, el progreso y el interés general de los cántabros. Pero también me revelaré ante quien me tenga que revelar para defender el mismo trato, los mismos derechos, las mismas inversiones y las mismas oportunidades que los demás. Porque Cantabria está por encima de todas las ideologías y de cualquier sítora política. Termino ya. Estamos en una primera transformación, en una primera etapa de transformación de Cantabria, pero el camino por recorrer es muy largo aún y sé que quedan muchas cosas por mejorar. Soy consciente de que hay mucho por hacer, pero hay que atravesarlo por completo. sin dejar a nadie atrás y sin que nadie se haga a un lado. Las instituciones son de todos, se gestionan para todos y en consecuencia reclaman de todos un ejercicio de responsabilidad, de colaboración y también de sensibilidad y sobre todo de sentido de Estado y del futuro. El de Cantabria estoy convencida, puede ser muy brillante, pero somos los cántabros quienes los tenemos que iluminar. Realicemos juntos, cada uno desde nuestro ámbito de responsabilidad, desde nuestro compromiso, esta ilusionante tarea que nos convoca a todos. Ese es mi mayor deseo. Fíjense que es sencillo que los cántabros trabajemos unidos para mejorar la vida de los cántabros. Autoridades, señoras y señores, muchas gracias por una larga vida para nuestras o nuestras instituciones. Feliz día de las instituciones. ¡Viva Cantabria! ¡Y viva España! A continuación, les anunciamos que la presidenta de Cantabria y el Merino Mayor van a realizar un depósito de esta corona de tejo y roble ante el monolito donde podemos leer el texto en recuerdo a los que persiguieron la unidad de los valles y jurisdicciones cántabras. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Viva Cantabria! ¡Viva Cantabria! ¡Viva! Gracias. Gracias.